de hoy, Pablo Gallarino. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien, por suerte. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hoy, como siempre, el invitado trae la bebida para compartir. Está rica, picada. Y nos sorprendió, porque trajiste, yo creo que es la primera vez que traen Fernet con coca. ¿En serio? Es la primera vez que traen. Nunca había visto que trajeran. Y Fernet con coca cero creo que ninguno va a traer. La gente no se atreve a semejante cosa. Es como mala palabra. Es como mala palabra, sí. Pero quienes me conocen ya hace muchos años saben que el Fernet se toma con coca cero. En casa, por lo menos. En tu casa. Recomendado por tu nutricionista. Sí, fue parte de una negociación. Es el resultado de una extensa negociación. Entre dejar el Fernet y la coca para siempre o incursionar en una bebida sin azúcar. Seguramente muchos ferneteros así de años dirán, no, no se puede. Se puede. Siempre se puede. ¿Cómo que no? Sí, siempre se puede. Bueno, mientras vos preparás los dos vasos de Fernet, Claudio nos va a contar acerca de esta rica picada que vamos a compartir en el día de hoy. La picada, la picada por supuesto de Siquet. En Siquet, no te pierdas la nueva línea de picadas de estación para tu reunión o evento. Picada para 4, para 6 o para 8 personas como entrada desde 180 a 300 pesos. Tienen una variedad de 7 productos entre salames y quesos, salame fino, salame criollo, cholón, ganiza española, lomo cocido ahumado, queso banquete y queso gouda saborizado. Y para los que buscan especialidades, nuestra tandilera como la que estamos viendo con jamón crudo, lomo cocido, 3 variedades de salame y 3 variedades de queso. Por cualquier duda te acercás a nuestro local en Rodríguez, esquina Mitrio. Te comunicas al 442-2122, como siempre, Siquet. Muy bien, estábamos diciendo que nos falta el hielo, así que si por ahí algún vecino nos está viendo, nos alcance unos hielitos para brindar. Bueno, a ver, voy a probar, nunca había probado con Coca. Nunca probaste con Coca Cero, es Coca Cero, son cosas distintas. Con Coca Like no lo puedo tomar. Ah, ya lo probaste. Sí, sí, obviamente. ¿Por qué brindamos? Por la vida. Por la vida. Sí, definitivamente. Por la vida. A ver. Bien. Bueno, ¿viste? ¿Viste? No, pero tampoco. Es pomade. Es más amargo, ¿no? Es más amargo, más amargo. ¿Sos de reunirte así a comer picaditas? Sí, bastante. Sí. Sí, sí, soy de organizar, aparte. Ah, vos sos la voz cantante. La voz cantante, sí. Sí, y aparte siempre me gustó no perder el contacto, ¿no? Y estar permanentemente organizando reuniones. ¿Y cómo es una reunión tuya? A ver, organizada por vos, en tu casa, la organización en la casa de otro. Bueno, a ver, he tenido momentos en los cuales no tenía el espacio, por diferentes circunstancias y lo organizo en la casa de otro. Sí. O sea, convoco, antes hablo, ¿no? Con la persona indicada, David. ¿Me prestas tu pincho? No, no, lo llamo, o sea, uno de mis amigos, el Paco, lo llamo y le digo, sí. Paco, poné. Paco, sí, Paco, ¿hacemos asado? Sí, dale, bueno, en tu casa. ¿Mediodía o noche? ¿Cómo es habitual? Noche. Noche. Noche, sí. Salvo mi cumpleaños, que siempre lo hago de día. Mirá. Sí. No aguantar. De 11 de la mañana hasta 2 de la mañana. Ah, de corrido. Corrido, sí. Bueno, a la noche, llamamos a Paco. Paco, ¿y a qué hora caes? Sí, depende. Si me voy a ocupar de todo. Paco, hacen las compras y después se dividen. Sí, a veces la hace mi señora, que por ahí es la que va a... ¿Cómo se llama? Luciana. Luciana, mi señora, se llama Juan II, mi hijo más grande, y Paz, la más chica. Bien, ellos ya saben que se llega... Ellos ya saben. ¿Qué día es habitual? ¿Viernes, sábado? No, esta semana tuvimos el miércoles. Ah, miércoles. Sí, y hoy como está la cena del Banco de Alimentos, no tenemos. Si no tendríamos, mañana tenemos otra reunión y veremos también si el domingo y el lunes hacemos algo. ¿Seguidito? Sí o sí. ¿Siempre con muchos amigos? Siempre con amigos, sí, siempre con amigos, sí. El mínimo son cuatro. Cuatro. Sí, donde se juntan cuatro ya está confirmado. ¿Qué es? ¿No te da ganas de estar, comer rápido, acostarte, a mirarnos? No, no, a ver, normalmente son una o dos veces por semana, ¿sí? Sí, pero sí que son todas las semanas. ¿Y qué sale? Asado. Siempre asado. Sí, asado. Bueno, ahora estrené plancheta esta semana, así que fue... Ah, mira. Sí, 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 es a plancheta. Humo, humo. Un buen extractor. Sí, sí, dentro de la parrilla está la plancheta. Ah, dentro de la parrilla, está bien. ¿Y funcionó? Sí, funciona perfecto. El viernes pasado me ayudó un amigo, Juan Vidauri, y terminó cocinando él. Estuve un poco vago, ¿no? Claro, bueno. Pero bueno, llegó y enseguida yo lo veía que estaba con ansiedad por agarrar la espátula y lo dejé. Claro, y dar vuelta, así como chef de televisión. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y es muy bueno. Así que eso te gusta. ¿Y de dónde te viene eso, eso de cocinar y de armar? No lo sé. Desde muy chico siempre me gustó organizar reuniones. Siempre me cargaba, ¿no? Con la canción de Roberto Carlos, de que yo quiero tener un millón de amigos. Porque siempre fui... Esta picada va a ser cantada. Esta picada va a ser cantada, sí. Porque como a vos, te gusta que es tu pasión, no sé, ¿desde cuándo? Desde muy chico. ¿En serio? Sí, desde muy chico, sí, sí, sí. ¿Dónde naciste vos? Acá en Tandil. Sí. Nací acá en la clínica Chacabuco. Pero desde muy chico que ya cuando jugaba al rugby... ¿Hace el jugador de rugby? Sí, sí, jugué al rugby hasta los 10. No lo puedo decir yo. Yo daba lo mejor. Claro. Bueno, eso es importante. Como en todo, sí. ¿Tu mamá a qué se dedicaba? Mamá es profesora de matemática y física. Ah. Sí. ¿Y papá? Siempre fue emprendedor. Emprendedor. Sí, sí. ¿Y hermanos? Cuatro. ¿Y vos? Este, Sofía, Alejandro, Marcos, después vengo yo y después viene Belén. Somos cinco. Estabas a cinco. Estabas a... Sí, yo soy el anteúltimo. ¿De los más mimados? ¿De los más chiquitos? No, 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 porque ya en aquella época para tener cinco hijos hacía falta que estuvieran todo el día laburando mis viejos. Así que, no. ¿Era más la crianza de hermanos grandes? De los abuelos. Sí, o de, en realidad, la madre adoptiva de mi vieja, la tía Luisa. La tía Luisa. Sí, es así. ¿Y vive? No. La tía Luisa no. No, no, no. ¿Y qué recuerdos tenés de la tía? No, excelente, haber aprendido, sobre todo, los valores de ella. Sí, sinceramente tengo los mejores recuerdos. Qué lindo, viste que uno tiene guardado ahí esa persona que te iba guiando, que te iba hablando. Y, sí, y aparte, ella siempre me enseñó a cuestionar. Era una directora de escuela jubilada. Mirá que estamos hablando, digo, eso antes no se enseñaba a cuestionar. Había que aceptar las cosas que no venían. A ver, vamos a decirlo como es. Sí. No a ser maleducado ni desobediente, pero sí a cuestionarme. A cuestionar mi... Sí, sí. Plante una semillita que fue creciendo, ¿no? ¿Y en qué te cuestionás hoy? Todo. Todo. Sí. Definitivamente. Sobre todo las creencias, los paradigmas. ¿Y eso lo usás para crecer o lo usás como una cosa, decir, que no te permite el cuestionarte tanto, no te dejas a lo mejor... No, no, me sirve mucho para crecer. Te sirve. Sí. O sea, cuestionamiento justo. En mi crecimiento personal me ha servido muchísimo, en todo sentido. y también en lo que quiero, deseo hacer y en cómo ayudar a otros. Cómo influyó la tía. Sí, sí, sí. ¿Y a qué jardín fuiste? A varios. Santa Cecilia, el 906, en que está... Son tres años de jardín. Del Valle. ¿Por qué a varios? Bueno, dos. Te ibas mudando. Varios, dos. A dos. A dos. No, nos mudamos, nos mudamos. Primero vivíamos en Saavedra y Mitre casi, y después vivíamos en Del Valle, y de ahí me llevaron a los... ¿Y te acordás algo de esa época? Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. De las señas. Tengo muy buenas... No, las señas no. No, no te acordás. No, de mis compañeros. ¿Quién, ahora? De mis compañeros. Sí, qué sé yo. Hace dos días, por ejemplo, hablaba con Alejandro Stambuc, que fue uno de mis primeros amigos, que vivía ahí en una cuadra, el Chaica, un montón, un montón. No los veo a todos asiduamente, pero cuando los veo tengo buenos recuerdos. Y después, primaria, ¿dónde? La escuela 11. Eso sí, fue todo la escuela 11, sí. Linda escuela. Muy linda escuela. Muy linda escuela. Lindo barrio. Sí, sí, íbamos caminando, estábamos a tres cuadras de la escuela. ¿Buen alumno? No, 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 a ver, este, nunca repetí, nunca me llevé, pero siempre lo justo. Y así en la escuela eras el que hacía el acto, el que cantaba, vos decís, de chiquito me gustaba cantar. Sí, sí, de hecho, mirá, una anécdota, en la escuela 11 hay una foto que tengo con Aurora Patiño, donde estamos los dos agarrados de la mano en un acto, ella está ahora dando reiki y haciendo constelaciones familiares y yo estoy por el lado del coaching los dos y nos volvimos a encontrar después de muchísimos años y nos reíamos justamente de eso, de lo que ya de alguna forma traíamos porque no nos costaba, no nos daba miedo sentarnos y hablar frente al público o interactuar con grupos. ¿Vos eras así como ya histriónico? Sí, y era muy vago. Vago, sí, muy vago. Pero bien, pero para... Sí, 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 sí. ¿Y cantabas en los actos? No, en esa época no se estilaba cantar, no por lo menos las cuestiones individuales. Sí. Sí, sí se estilaba a actuar, ¿no? Que hoy también se sigue haciendo... ¿Te tocó un San Martín, un Sarmiento? No, de gaucho, siempre. Siempre fui petizo, o sea, estaba casi adelante de todo. Y no sé quién inventó que San Martín es alto, ¿está bien? Y para hacerlo más elegante. Y puede ser que... Sí, entonces no te tocaba. Claro, esos son parte de los paradigmas, ¿no? De las creencias, todos creen que el alto es superior y no, no, no es así. ¿Luchaste contra eso? No, a ver, sí, tuve que luchar contra un montón de cosas. ¿Qué, por ejemplo? Y yo era petizo y gordo, ¿qué querés que te diga? Sí, eso se marcaba mucho. Sí, ahora lo llaman bullying, antes era lo normal. Pero cuando uno está bien con uno mismo, no luchás. Tenés que aceptar que es una realidad. Claro. Efectivamente, yo era petizo y gordo. El problema era negarlo, ¿sí? Porque vos cuando lo negás es como que le das más herramientas a la otra persona. Claro, claro. Y te auto excluís vos solo. Es que hay una cuestión energética de sentimiento que hace que vos empoderes a la persona que te está haciendo eso. Y hace que energéticamente te rechacen. Totalmente. En cambio, cuando vos aprendés que... Yo creo absolutamente eso, que es uno mismo tener ahí. Vos cuando tenés asumido que eso es algo que tenés, aunque no te guste, pero vos lo tenés asumido, nadie te puede molestar. Claro. Nadie te puede molestar. ¿Y cuándo aprendiste eso? ¿De chico o de más grande? A los 6, 7 años aproximadamente, sí. Claro, es la edad que empiezan a hacer esta... Sí, los chicos en sí, todo el mundo dice, son muy crueles. La realidad es que son muy genuinos. El chico que es cruel, revisen qué está pasando en la casa. La verdad. Exacto. Hay algo... Los chicos, nadie nace cruel. No. Nadie. Ningún ser humano nace cruel, ningún ser humano nace... Y después se va formando. En los primeros años, hasta los 7, 8 años es... Pura formación. Es pura formación y es la más importante. Sin duda. ¿Y después la secundaria? La secundaria... Bueno, después yo hice iniciación en Polivalente. Ajá. Hice los dos años de iniciación. ¿Y qué te gustaba de ahí, del arte? Todo. Me gustaba dibujar, pintar, cantar, rascar la guitarra. Me gustaba todo. Qué loco, ¿no? Sí. ¿Qué tuvo influencia la tía? ¿Por qué tomaba matemáticas? Bueno, mi tía Juanita fue la directora de Polivalente... Ah. ...muchísimos años. Ah, claro, ahí... Y puede ser, puede ser, puede ser que haya venido por ahí. Sí, no lo tengo muy claro. Pero sí, el arte siempre me gustó, en cierta manera. Y después terminé entrando en técnica. Sí. Legado familiar. Con la repisita, con la... Y ahí agarré el torno, el martillo, hice... ¿Y te gustaba? Con la lima, también me gustaba. ¿También te gustaba? También me gustaba, sí. Y hoy haces así, estás en tu casa, estás haciendo una asadita. O sea, ¿tengo un cambio de esto o no? Sí, 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 soy de metermano. Sí. Se rompe una cortina de enrollar, la desarmo. Claro. Y después si no podés llamas a él. No, no, si no lo puedo hacer solo, llamo a alguien que me venga a ayudar y lo hacemos entre dos. Eso no, no, no. Hay que reconocer las limitaciones, ¿no? Claro. Siempre. ¿Y terminaste la escuela técnica? No. Ah, no la terminaste. No, no, después me fui a comercio. Ah, pero sos así... Influencia de mi hermano. Claro. Que él ya estaba en tercer año de técnica. Vení de acá que está buenísimo. Sí, y nos fuimos... No, no, nos anotamos en comercio y mi papá se enteró cuando lo llamaron de técnica a ver por qué no nos estábamos anotando. Y ya estábamos adentro en comercio. ¿Y? Y sí, sí, bueno. ¿Y qué te dijo? Le dimos unos cuantos dolores de cabeza. Unos disgustos. Sí, sí. A mí me había anotado en... ¿Y por qué tomaron la decisión solos? Porque teníamos más... Ah, ¿nosotros? Sí. ¿Qué sé yo? Por rebeldía, adolescencia. Claro. Falta de comunicación, si vos querés, en tu casa. Tenés mil cosas. Claro. ¿Fueron se anotaron? Fuimos, nos anotamos. Aparte que es loco también que te anoten sin la anuencia de los padres. Pero bueno. Capaz, puede ser que nos hayamos hecho pasar por papá, qué sé yo. Que hayamos llevado los papeles y los devolvimos. Claro, y firmaron. Y firmamos, sí. Claro. Sí. Bueno. Concursión que terminaron en comercio. Terminamos en comercio los dos, sí. Bien. Y ahí dejamos. Porque a ver después... Y ahí dejamos. No, no. ¿Cómo sigue? No, dejamos la charla. Ah, bueno, bueno. Dejamos la charla para ver cómo sigue y para conocer un poquito más de lo que sos hoy, Pablo. Bueno. Como persona, como comerciante y con esto nuevo, esto del coaching que nos vas a contar de qué se trata. Pablo Bayarino, invitado a La Picada. Hacemos una pausa, ya venimos. Seguimos aquí, Pablo Bayarino, invitado a La Picada del día de hoy. Y bueno, mensajes que están llegando, quiero decir que acá estamos tratando de reiniciar. Ha trabado. Al personal, todos tus amigos que están diciendo que no podés llevar, traer ferné acá. Les molesta la coca cero. Ah, les molesta. No el ferné. No el pecado. Sí, no sé. Claro. Lo van a tener que resolver. Ellos. Es un problema de ellos. Definitivamente. Claro. Vos hiciste un pacto. Yo soy muy abierto. Con tu nutricionista y lo cumplí. Y es así. Tomé una decisión y la respeto. Muy bien. ¿Cuánto bajaste, Pablo? ¿Cuántos kilos? En ese momento bajé como 12, 13 kilos. Ah, mucho. Sí, sí. Mucho. Sí, sí. Cambiando algunos hábitos. Claro. Y de hecho se puede bajar muchísimo más, ¿no? Bueno, pero también se trata de equilibrar esto de vivir, pasarla bien, seguir con estas... También se puede. Lo que pasa, a ver, ahora vienen desafíos importantes para mí. Empezar a hacer actividad física, empezar a modificar ciertos hábitos para adentro. Claro. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Sí, definitivamente. Quedamos así como cambiaste sin pedir permiso, te cambiaste de escuela. Sí, yo soy una persona que cree que uno vive en permanente cambio. Exacto. Y aquel que no lo hace está siendo antinatural. Exactamente. ¿Terminaste el secundario? Sí, terminé el secundario. ¿Y después? ¿Qué querías hacer vos? Después me anoté en el Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires para cantar como tenor. Ah, o sea que bien al canto ahí. Es que yo ya venía en el coro de Copete Allende participando unos cuantos años junto con Marcos Nicolini. Sí, íbamos los dos juntos, sí. ¿Marcos canta? Marcos cantaba. Sí. Ahora da discursos. Sí. Y cada uno elige... Yo lo he escuchado cantar. Sí, sí, sí. Estábamos los dos ahí en el coro. ¿Reuniones de amigos canta? En reuniones de amigos puede que algún día cante. Sí. Yo lo he tenido los karaoke, canta y canta bien. Sí, sí. ¿Y ahí fuiste? Y ahí fui. Sí, di todos los exámenes para empezar a... Esto era en el año 95. Para empezar a cursar... Difícil carrera, sí. Sí. Y yo creo que igual cuando uno tiene un don lo tiene que desarrollar. Claro. Pero bueno, en ese momento papá tiene problemas comerciales, se funde y ahí mi abuela me plantea que me quede y que ella me daba una mano para arrancar con algún emprendimiento propio. O sea que te volvieras de Buenos Aires. No, nunca llegué a irme. Yo me preparé, fui y di el examen. Cuando fuimos a buscar la nota del examen de ingreso... ¿Habías entrado? Mirá, me lo reservo para mí. Pero básicamente ella me pide y me dice que me quede acá en Tandil, que me quede ayudando papá porque si yo me iba allá mis hermanos, estaban Alejandro afuera, Marcos también, Belén era muy chica. Sí, sí. Entonces bueno, en ese momento... ¿Sentiste el peso de eso de hacerte cargo? Definitivamente sentí la influencia. No sé si el peso, yo nunca me tomé las cosas como un peso. Creo que uno toma decisiones y una vez que tomás la decisión tenés que dar lo mejor. Claro. Y si no, no la tomes, si no, toma otra. Claro. Y cuál fue ese emprendimiento. Y la agencia de turismo. Ah, ya fue esa. Sí, 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 sí. En el año 96 empiezo a preparar todos los papeles, las cosas. ¿Era muy chico? Sí, era muy chico, 18. ¿Y cómo fue eso de arrancar así? Digo, vos tenías planeado ir a aprender... Fue como ir a la escuela haciendo petiso y gordo. ¡Qué buen ejemplo! Es así. Es buen ejemplo. Este... Desde donde vos menos creés, te golpean, ¿está bien? También, ninguno de tus amigos viaja por tu empresa, ninguno de tus familiares te compra y... y es normal, aparte. ¿Sí? Pero cuesta asimilar eso. Cuesta asimilarlo y aparte nosotros veníamos de una situación muy dura porque con la caída de mi viejo también se había caído el apellido, entonces vos... lo más importante que tiene uno es el nombre y el apellido. Es difícil, me parece. Sí, sí, sí. Entonces, sinceramente no se vendía nada, aparte en el negocio de mi viejo hizo mucho ruido. ¿Ese negocio ya lo tenía tu papá? Papá tenía una agencia de turismo hasta el año 94, una cosa así, donde por distintas situaciones termina cerrando, ¿sí? Y involucra a un montón de gente de Tandil su cierre, ¿sí? Con malas experiencias, con cosas que fueron muy difíciles para todos. No solo se destruye la empresa familiar, sino que también la familia se rompe y aparte se pierde todo, absolutamente todo. Qué difícil. Sí, sí, pero yo... Difícil porque además en una edad complicada también, porque digo la adolescencia... Yo creo que no hay edad para eso, pero fue complejo para cada uno de los que lo transitó, ¿sí? Sí. Y después, como dicen, una vez que empezás a salir, salís más fortalecido. ¿Y ahí qué sentiste? ¿Que tus amigos te dejaban de lado? Hubo dos personas que me ayudaron y con las cuales voy a estar eternamente agradecido toda mi vida. Uno es Marcos Nicolini y el otro es Rafael López Fagalde, que es el Chori. Sí. Me contuvieron como así también aquellos que me cerraron la puerta, porque inclusive unos cuantos amigos en ese momento, yo les fui a pedir ayuda, ni siquiera monetaria, ¿no? Porque nunca pedí ayuda monetaria. Claro. Nunca en mi vida. Pero sí les fui a pedir ayuda sobre asesoramiento contable y esto, lo otro, y me dijeron que ellos no podían atenderme porque eran conocidos o amigos de gente que había tenido inconvenientes con mi papá. Vos erás otra persona. Bueno, pero cuando uno lo piensa, decís, bueno, es duro. Es duro. Es duro. Ahora entiendo por qué lo del coaching. Y es que vos ahí empezás a trabajar. Yo pasé por miles de situaciones muy difíciles, muy difíciles, y empezás a hacerte fuerte y además a querer ayudar a otros. Porque todo está en la fortaleza mental, ¿sí? En la forma, el 1% es lo que te pasa y el 99% cómo te lo tomás. Y eso, ¿vos lo hablaste con tu papá o nunca...? No, sí, 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 lo hablamos. Sí, sí, sí. En ese momento no, ¿no es cierto? Claro, no, eras muy chico y... Yo era muy chico y aparte él estaba también en todo un proceso de frustración muy grande. ¿Y tu mamá? Y mi mamá también. Era toda la familia. Mamá había dejado la docencia para trabajar con él. Entonces mamá volvió a la docencia, tratando de buscar un poco... Salir adelante. Salir adelante. Y pasaste de ser, en ese momento, era la empresa más grande de la provincia, la de mi viejo, a ser, casi te diría una mala palabra. Y bueno, esas cosas son... Y fueron formando también. O deformando, depende cómo lo tomes. Pero sí te marcan. Te marcan. Te marcan, sí. Y si vos no tenés la capacidad de cuestionar lo que creés... Mirá, y qué importante el comienzo de la charla. Sí, sí. Eso de cuestionarte... Sí. De cuestionarte y empezar a creer distinto. Vos decís, bueno, es tan importante lo económico que trasciende la capacidad del ser humano de ser amable, de ser buena persona. Y ahora entiendo también el porqué de la juntada de amigos. Sí. Yo te digo, no sabía lo que me estabas contando. Estoy como... Sí, sí. Pero bueno, eso... Además, yo los quiero mucho a todos mis amigos y ayudo o intento ayudar a cada una de las personas que se cruzan en mi vida. Ese corte que te hicieron, bueno, hoy vas resarciendo... Definitivamente. ...con todas esas juntadas de amigos. Sí, sí. Y empezás con tu agencia y... Mientras estaba estudiando relaciones internacionales también acá. Pero lo terminé dejando. No, no me... Bueno, pero todo te influyó. Ah, fueron seis meses igual eso. Sí. Pero eso está, queda adentro. Sí, sí, pero ahí... ¿Empezás con los viajes y qué viajes así? No sabía nada yo aparte de viajes, ¿eh? Porque en realidad yo todavía era chico. Muy chico. Y en la empresa de mi papá yo hacía otra tarea. Yo era ayudante mecánico, era mecánico. Desarmaba cajas de cambio, arreglaba burro. Sí, cambiaba las pastillas de freno a los autos, las cintas. Hacía otro trabajo. Qué loco. Sí. Y ahí este... Tenía un lavadero, perdón. Tenía un lavadero de autos. ¿Lavadero de autos? Sí. En un momento logré lavarle, gracias a un contacto de mi papá, le lavábamos todos los autos a lo que era Centromotor y el otro era América, creo que se llamaba o Americana, era el Chevrolet, que estaba Renault y Chevrolet enfrente y bajaban los mosquitos en el galpón y nosotros lavábamos los autos antes de que se entregara. Y lo hice también con un amigo. Siempre fui, desde muy chiquito fui emprendedor. Emprendedor. Sí, 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 siempre. Bueno, eso es lo que te ayudó a salir adelante en momentos como que me tocaba. A ver, eso fue parte de mi esencia. O sea, ya a los seis años, por ejemplo, ¿no? Pero a los seis años yo me quise comprar un auto a control remoto que vendían en un kiosco en la esquina de la Escuela 11. Que en ese momento eran cariños. Sí, eran primero o segundo grado. Mi viejo me dijo que no se podía, que no había forma. O sea, éramos cinco hermanos, ¿no? Claro. Y yo agarré la cortadora de pasto y me fui casa por casa ofreciendo el corte de pasto en pleno invierno y era un piojo. O sea, yo lo veo a mi hija hoy de siete años, de ocho años, perdón, y me la imagino a ella con la cortadora de pasto y vos viéndolo como adulto, vos decís, bueno, la gente me dio el trabajo, yo lo hacía. Seguramente habrá quedado un desastre el pasto y lo harían por lástima, pero yo lo hice. Y así junté la plata y me compré el autito. Y ese fue un momento muy importante en mi vida. No porque me haya comprado el autito, sino lo que significó mentalmente. Claro. Sí. Rompí una barrera del no se puede, por un gran se puede y yo puedo hacerlo, lo puedo hacer. Y después de eso, cuando yo llego a casa con el autito... Lo volví a hacer. No, vuelvo con el autito, lo abro y le faltaban las pilas. Casi me muera, salía lo mismo que el auto. Así que otra vez, pero bueno, pero ya fue distinto. Yo ya sabía más o menos cuántas semanas me iba a llevar. Agarré la misma cortadora de pasto y salí otra vez a buscarlo. Qué barato. Es simbólico, eso es muy... Sí, pero son cuestiones mentales. Claro, claro. Y con esto de la agencia de viajes empezaste, y vos recordás el primer armado de turistas que armaste. Sí, 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 un desastre. No, a cualquier lado, pero a ver, sí, 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 pero a ver, las primeras operaciones perdí plata en todas. Claro, vendías a un precio. Vendíamos a un precio, tardaban en hacer la reserva, y había todo un aprendizaje. Es muy difícil que alguien mientras está aprendiendo algo, gane dinero o que sea rentable. ¿Pero seguiste? Sí, seguí. A ver, hacía de chofer, no me daba para mantener la agencia. Así que hacía de chofer donde podía, porque yo ya tenía el carnet para manejar las combis y transporte de pasajeros. Hice también algunas coordinaciones cuando me pedían, venían extranjeros acá e hice coordinaciones. Que arranqué en el 94 y la última que hice fue en el 2011, ya por falta de tiempo. Bueno, y ahora seguimos, seguimos un bloquecito más. A ver, Claudio, ¿pudimos recuperar los mensajes? Sí, hay mensajes para Pablo, dice, un abrazo gigante para Pablo, tu ex preceptora de primer año de técnica, María del Carmen. María del Carmen, muy bien, muy bien. Y un amigo que nos dice el nombre, dice, Banco al Fernet con Coca Cero. Ah, bueno. Muy bien. No es amigo, ¿está bien? Probablemente no es amigo. Claro. ¿Por qué lo ponen como un amigo? Ahí está. Y nosotros vamos a seguir con el Fernet con Coca Cero. Hacemos otro brindis para irnos a la pausa. Ahí está. Ya venimos. Hoy la vida es cada día más complicada y lo que necesitas es tiempo. Servicios Integrales de Gestión Tandil realiza todos los trámites que tengas que hacer ante organismos públicos y privados, ofreciéndote costos unitarios por trámite mensual, semestral y anual. También consultanos por la línea empresa. Es la oportunidad para que tu empresa ahorre y logre eficiencia, de acuerdo a tus necesidades. Servicios Integrales de Gestión Tandil, 9 de julio 173, 2494-695623. Servicios Integrales de Gestión Tandil. Servicios Integrales de Gestión Tandil. Envea, de viernes a domingo, asado el kilo 129 pesos. Además, segundo al 70 en galletitas saladas, capilares, suavizantes y marcas seleccionadas de snacks, vinos, cervezas, pañales y detergentes para la ropa. Envea. Comunicate a nuestro WhatsApp, 2494-062-800. Participá de los concursos, sorteos y envía tus comentarios y opiniones. 2-4-9-4-0-6-2-800. 2-4-0-6-4-0-6-4-0-6-0. 1-4-0-6-0. hoy la verdad funciona bárbaro, has logrado capitalizar todo ese esfuerzo, ese trabajo y los otros días nos enteramos que sos coaching, ¿qué es eso? Soy coach, en realidad me certifique hace un mes exactamente en Estados Unidos con John Maxwell, que es el número uno a nivel mundial en lo que es capacitación de liderazgo y me fui a capacitar, no a certificar, ya venía estudiando y me fui a certificar ¿Y por qué? ¿Qué hace el coach? Más allá de que es coach, conferencista y entrenador en liderazgo y desarrollo personal es un título bastante... Sí, 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 pero bueno, para entender... Lo que hace el coach es trabajar con las personas para desarrollar el potencial ¿Sí? De las personas con quienes interactúa ¿Sí? No es un psicólogo, no es un... es básicamente una persona que... No tiene que ver con la religión... No tiene que ver con la religión, pero sí tiene que ver... Pero sí con valores... Sí, 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 sobre todo con los valores y sobre todo con... Es como vuelve la tía... Sí, como vuelve todo... Estoy analizando... Sí, como vuelve todo... Todo lo que estamos hablando como que se va relacionando... Ahora, el coach acá se usa mucho, coach ontológico, coach deportivo, coach para emprendedores... En realidad, el coach es uno solo y uno lo puede trabajar de distintas variantes aprovechando las habilidades y el aprendizaje que tiene... ¿Y por qué te interesó estudiar y ser coach? A mí lo que me interesó sobre todo es el tema del conferencismo... ¿Sí? Dar charlas... En el año 2012 abrí una página que se llama Preguntarse para qué... Perdón, pero viene desde antes... Yo en el año 2010 hice todo un programa del método Silva... ¿Sí? Que es de programación neurolingüística... Sí, sí... Autohipnosis... ¿Sí? Y reprogramación mental... A partir de ahí empecé con todo un proceso donde me empecé a dar cuenta por dónde pasaba mi pasión, ¿no? Que el canto podía ser un hobby, que la agencia era algo que me gustaba... O la actividad comercial era algo que me gustaba... Pero que en definitiva a mí lo que me generaba pasión era ayudar a otros a cambiar su forma de ver las cosas... Sí, la realidad se cambia cuando cambia uno... Claro, y mirá cómo tiene que ver con tu vida... Todo, todo... Ese bullying de que se te rega porque eras gordito y petiso... Esto que pasó con tu papá... Digo, todo eso que vos pudiste hacer casi naturalmente... Hoy ya formalizarlo y ayudar a otros... Exactamente... Así que empecé en ese momento y hice una página que se llamaba Preguntarse para qué... Escribí un libro, no lo puedo encontrar, lo dice en Word y no lo puedo encontrar, estoy desesperado... Pero bueno, no está... Sí... Que tenía... Básicamente te invitaba antes de tomar cualquier tipo de decisión a reflexionar y preguntarte para qué estabas tomando esa decisión, ¿no? Todo eso lo hice solo, de manera natural... Bueno, a lo mejor porque tenés que rehacerlo con toda esta experiencia... Sí, y empecé a ayudar a algunas personas desde ahí, un poco más a la distancia, no tanto acá en Tandil, porque también el hecho de tener la empresa y que... Hoy hablar de coaching es muy sencillo, pero hace cuatro años... No, no... Era un loco, ¿no? Eso te iba a decir, este loco de qué habla... Hablar de espiritualidad, de energía, de... en esos momentos era... Mal visto... Era mal visto, vos decías reiki, vos decías, este flaco anda en cosas raras... Y hoy no, hoy vos hablás con todo el mundo y me decís, ay, me fui a hacer reiki... Y vos decís, bueno, todo tiene su momento, todo llega en el momento justo... Y tenés acá justo... El tercer ojo, sí... Pero vos no lo viste, yo vine acá un montón de veces y es la primera vez que lo ves, por algo será... Sí, porque además es la primera vez que converso un rato largo con vos, siempre han sido esas notas donde no te conocía, no sabía tu historia... Y estos momentos están buenos para conocer... Sí, sí, sí... Y cómo todo en la vida tiene que ver con todo... Sí, más vale, todo es un proceso... Eso... Y cómo influyó tu tía, es increíble... Cómo influyó ella, sí, la tía Luisa, mi abuelo Domingo, que él era escritor... Y... Sí, era escritor, escribió varios libros, son solo un recuerdo y después otro que no llegó a publicar... Era escribano y que falleció, yo lo conocí muy poquito... Y ahora, esto que ya tenés el título, formal, ¿dónde lo aplicás? ¿Con quiénes lo aplicás? ¿Con quién haces...? Bueno, hoy lo estoy aplicando... A ver, vos una vez que empezás a adquirir conocimiento y práctica, lo aplicás en todos los aspectos de tu vida... Con el primero que lo aplico es conmigo... Con vos mismo... Sí, y a partir de ahí también, con mi equipo de trabajo... ¿Y en qué cosas sentís que cambiaste? Oh, yo cambié muchísimo, muchísimo... La parte reactiva que tenía, no digo que la logré eliminar del todo, pero casi... Era así, esfervescente... Además, los momentos difíciles después siguieron viniendo... En el año 2001, tal cual... Para nosotros en el año 2001, yo cuando tenía la agencia allá que estaba empezando a tener... Una actividad que me permitía dejar de hacer todo lo otro para sostenerla... Y ya abocarme solo a la agencia... Viene un loco llamado Bin Laden y estrella dos aviones contra las Torres Gemelas... Y eso hace que la actividad... Se pare... Se paralice completamente... Y después, unos meses después, viene un amigo, Domingo... Y dice que ya los dólares que nosotros teníamos guardados y que ni siquiera eran míos... Y aparte, todo para un poco repetir la historia... Vos decís, no, pará... Otra vez... Otra vez... Y vuelvo a perder absolutamente todo... Y arranco de cero... Y ahora, ¿cómo estás viviendo? A ver, uno nunca arranca de cero... Uno nunca arranca de cero... No, nunca arranca de cero porque tenés toda la experiencia que ya sabés cómo plantarte... Exactamente, exactamente... Pero sí, sabés que lo que tenés que hacer en ese momento es pensar, ¿sí? De qué manera salís adelante y no estar mal. Siempre hablamos con Claudio, yo digo, siempre las crisis y las cosas que nos pasan a todos... Personales, comerciales, a nivel país... Son los momentos donde uno tiene que decidir cómo se para frente a eso... La actitud... Que no podés cambiar. Y yo creo que la actitud positiva es lo que te salva, es lo que te supera. ¿Por qué vos escuchás un discurso de Tato Bores y parece que estuviéramos en el mismo momento? Y tiene 30 años. Porque Argentina es un país que definitivamente le falta que alguien le haga coaching, porque vuelve a repetir. Entonces vos todo lo que no aprendés lo volvés a repetir, definitivamente. Y hoy si alguien te va a buscar y te dice, mira, la verdad que yo soy... No puedo ante los problemas, ante las situaciones, vos le hacés un coaching, un seguimiento, un... Lo estoy haciendo, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo por ahora, con mi entorno más íntimo, ¿sí? Con amigos, con conocidos, y trabajándolo desde ese lugar y armando... ¿Cómo lo aceptan? Porque viste que hay gente que por miedo al cambio, algunos se ríen. Otros te dicen, ay, no, no, mire, yo no creo en él. Otros te dicen, vos sos demasiado soñador y así la vida no se vive. ¿Cómo reaccionas? Es que yo en realidad no quiero convencer a nadie. Esto no funciona... No es que yo te voy a buscar a vos para ver si te puedo hacer coaching. Esto es al revés. Hay algo que se despierta en vos que hace que empieces a buscar... Claro, que quieras crecer. El crecimiento es intencional, si no, no se da. El crecimiento en el ser humano no es algo natural. No es que nosotros nos levantamos y decimos, ah, yo voy a crecer. O con el paso del tiempo me voy a volver más sabio. ¿Siempre hay que tener crisis para crecer? No, 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 no. Esos son paradigmas que es necesario cambiarlos. Si uno intencionalmente busca el crecimiento, después puede ser que genere una crisis, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con los cambios, con la resistencia al cambio, pero es todo interior. Es todo interior. Claudio, ¿qué nos dicen? Felicitaciones para Bayarino. Eso se llama resiliencia. Lo bueno de caer, que ahí te enterás quiénes son tus verdaderos amigos. Hola Pablo, soy la mamá de Aurora Patiño. Me encanta y me alegra verte. Sos muy especial y muy buena persona. Pablo, estoy escuchando todo lo que hablás de tu padre y yo te digo que te felicito por tu éxito. Siempre estuvimos agradecidos con tu padre. Con mi esposo hoy fallecido por la ayuda en el año 90, dice María del Carmen. Gracias. Bueno, y recién me comentabas que con esto del coaching tenés una red abierta. ¿Con cuántos seguidores? 430.000. ¿430.000? Sí. En realidad el año pasado arrancó también con creencias que estoy trabajando para adentro, que esto para mí, venir acá y abrirme, es un paso que hace un año no lo hice, de hecho. Yo te lo agradezco porque la verdad siento que abriste tu corazón de una forma... Y además que por ahí la creencia era que vos decís, no, pero yo soy empresario, tengo claro, me van a ver con menos seriedad. En realidad yo todo lo que hago en mi vida lo hago de manera seria, comprometida. Entonces contar lo que hago y cómo lo hago es parte también de romper paradigmas y romper creencias que tenía yo mismo. El año pasado, con esto de decir nadie es profeta en su tierra, que yo hoy lo considero una mentira, o una creencia que está mal impuesta, armé mi página de Facebook y empecé a poner frases motivacionales porque a mí me gustaba y empecé a generar... ¿Cuál es la página? Pablo Ballarino. Ah, ahí está. Está el perfil de Facebook y una página que es Pablo Ballarino. Sí. Y bueno, empecé a poner frases motivacionales y empecé a poner reflexiones y a hacer Facebook Live, hablando de situaciones de vida, obviamente del conocimiento y las habilidades que yo tengo, buscando ayudar a otros. Y entre tantas respuestas, ¿vos qué crees? ¿Que la gente está necesitando esto? Definitivamente. Yo creo y considero que todos estamos viviendo, si vos querés, con el paradigma impuesto por el poder económico. Desde la educación, desde todo, en todo sentido. No se busca el bienestar de la persona, del ser humano. Bueno, los chicos van a la escuela y vos le preguntás a los papás por qué los mandan a la escuela y es para que tengan su salida laboral. Claro. Estudía tal cosa, nene, porque con eso te salvás vos y toda tu familia. Exactamente. A mí lo que más me cuesta, y que bueno, yo sé que a mi señora no le gusta que diga esto, pero a mí lo que más me cuesta es llevar a los chicos a la escuela. Y el esfuerzo más grande que hago es para que después ellos piensen. Claro. Yo tengo un concepto que es así, los chicos van, estudian, están... ¿Crees que, como te dijo tu tía, que te enseñen, enseñarles a que se cuestionen? Y que cuestionen absolutamente todo, porque en definitiva, y lo hablo mucho con ellos, yo no nací sabiendo ser padre. Este es el día que llegó mi hijo al mundo, aprendí cómo cambiar un pañal y cómo empezar a abrazarlo, cómo empezar a hacer todo. Recién la nombraste a tu señora, ¿cómo te acompaña ella en todo esto? En todo. Ella ahora ha tomado la dirección del negocio, de la agencia, y de una manera no solo seria, responsable, sino haciendo cosas y cambiando, haciendo cosas que no hacía hasta acá. Y mi equipo también, porque en el negocio... Claro, porque uno genera esa energía. Cuando uno genera buena energía, se te van acercando gente con buena energía. Además, yo tengo todo un equipo en Buquebus, donde yo me planté y les dije, chicos, Luciana va a seguir adelante con la dirección de la empresa. Yo me di cuenta que mi pasión pasa por acá. Y que una vez que me di cuenta, no puedo hacer otra cosa. Vamos con un mensaje, claro. En realidad, para decirle a la gente, todos los que hayan mandado mensajes que después de las 13.21 no han entrado. Pero, bueno, cuando entran los vamos a leer, aunque Pablo no esté acá. Pero hasta las 13.21 leímos todos. Muy bien. Porque estamos con un pequeño problemita ahí de conexión. De conexión. Pablo, la verdad, estoy sorprendida. Gracias. Me encantó esta charla. Bueno, gracias. Generaste una buena energía, un buen aura. Y eso se siente y permitió, bueno, que cuentes esto que a lo mejor lo tenías guardado o lo abrías en tus más íntimos. Y hoy lo estás contando así. Y creo que eso también ha sido un gran crecimiento en este momento. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno. Vamos a brindar. Por la actitud. Por la actitud, exactamente. Por eso brindamos. Pablo Ballarino, invitado a la picada del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!